Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Hoy les quiero hablar de una situación que me pasó en estos días en el metro y les quería compartir un poco para que conozcan más cómo pueden ser algunas cosas por acá por Austria que no siempre todo es color de rosa y contarles mi experiencia de cómo lo enfrenté. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno mis amores, les comento que hace unos días, como todas las mañanas, me paré para ir al gimnasio. Resulta que cuando llego al metro, eran las 5 de la mañana, me metí en el metro y todo el mundo como siempre cansado a esa hora, no hay nadie que se pare a las 5 de la mañana y sea feliz, todo el mundo está así, cansado y yo no era la excepción. Estaba parada justo en una de esas barandas, ¿sabes? con las que te agarras que vas así y voy hablando con mi novio, normal. Resulta ser que en eso me dan por detrás, ¿no? Así, y me dicen quítate y yo, yo me agarro así y me quito. Y en eso que me quito, para que la persona pase, que igual podía pasar pero me quité, me da así por aquí también, con su cartera, me dice, pero quítate. Y yo, Dios mío, ¿sabes qué? Los metros están diseñados, y más en Austria, que es el mejor transporte público del mundo, para que las personas que se agarren de esa baranda quede espacio suficiente para que pases. Yo no estaba acá parando el lugar, yo estaba en la baranda agarrada normal, y ella solo estaba, era marcadísima. Y me dijo, ¿qué te quites? Entonces, yo ahí ya me encendí, le dije como, ¿qué es bueno? ¿y qué te pasa a ti? Pero en alemán. Entonces, todo el mundo entendió y volteó. 5 de la mañana, yo, o sea, ni siquiera fue que me molesté, sino que yo dije, no me lo tengo que calar, ¿por qué? O sea, ya basta. Días antes también me había pasado algo parecido, en el metro. Entonces, yo ahí sí quise responder. Créanme que yo nunca respondo, yo siempre me quedo callada, pero es que esta vez yo dije, no me voy a callar. Y le respondí a la señora. Y la señora se paró, ¿y qué? ¿qué hizo así? Y estaba mi novio. Mi novio estaba conmigo, como les decía desde el principio. Pero él, como también venía medio dormido, igual que yo, que todo el mundo, menos esa señora, él estaba en el medio y la señora estaba detrás de él. O sea, ella me pasó así, se puso detrás de él. Y en eso, él lo que hace es así, me hace así como que quédate tranquila y la señora está aquí como. Entonces, hizo como así, pobrecito. Entonces, pero él tranquilo, él no, sino como que sí, como que, ay, Jessy, ¿en serio te vas a poner así con esta señora? Y al final, yo me quedé así como, y la señora dijo así, tú, y me fue como a escupir. Pero hizo el sonido, hizo el gesto, hizo todo, pero no sacó saliva, señores, solo hizo así, tú. Literalmente, esto que yo estoy haciendo, tú. Y yo les contaba en TikTok, esto se los conté en TikTok y muchos de ustedes me estuvieron comentando. Ahora voy a responder alguna de esas preguntas. Cuando yo vi que esa señora hizo como para escupirme, pero no me escupió, a mí me dio más rabia. ¿Por qué? Porque yo dije, esta me quería, no me escupió, no tuvo la fuerza, ni la gaya, ni nada de escupirme, pero se la quiere dar de machita, a dársela de que me va a escupir y no me escupió. Me hubiese escupido o no hace ese gesto, pero no me va a dejar en el medio. ¿Por qué? Porque creo que, o sea, el irrespeto lo hizo, lo quiso hacer, pero no fue valiente, solo se la estaba dando de machita y eso a mí me encendió más. Y fue cuando le dije, ¿qué te pasa? Y yo de verdad me le iba a ir encima ahí. No era para golpear, o sea, yo jamás en mi vida había pasado por esto. O sea, se lo juro por mi abuelo que está 20 años muerto, jamás en mi vida había pasado por esto. Y mucho menos de enfrentarme. Pero yo sí me libero encima, ¿verdad? Como que, ¿qué te pasa? Es seguirle diciendo cosas. Ella yo creo que tampoco iba a pelear así, pero sí que iba a seguir alegándome. Aquí las personas muchas veces, no estoy hablando de los austríacos, estoy hablando en general, incluso latinos. Puede suceder que por el clima, por lo difícil que es este país, por el idioma, lo que sea, la gente empieza a tener un ánimo fuera de lo normal y un ánimo bastante desagradable muchas veces. Y esto es una realidad que existe acá y no es un secreto para nadie y por eso lo comparto. No estoy destapando la caja de Pandora porque esto es algo conocido de este país, pero también de otros países. Entonces, cóchale, uno tiene que aprender a socializar con esa parte de acá que tal vez no corresponde con lo que somos nosotros. Por ahí hay un video donde les cuento sobre los miedos que enfrentamos al emigrar a Europa y específicamente a Austria, que es donde yo estoy. Y hay uno que es ese, la cultura. No voy a decir que acá la cultura es irrespetada jamás, más bien al contrario. Yo creo que los austríacos son de las culturas más respetuosas que yo he conocido. Pero sí que es verdad que muchas veces hay personas que están tan amargadas y ellos mismos lo saben. Hay gente acá que me dice, ay, yo soy de tal país y yo sé que yo soy de tal, nosotros somos de tal forma. Y uno se queda como, uno le da hasta pena, no sabe ni qué responderle porque ellos mismos saben. Es como nosotros, sí, nosotros sabemos que somos bullero o que tal cosa, ¿sabes? Y yo creo que esas cosas no hay que tolerarlas, no hay que aceptarlas nunca. Les decía en mi video que les hice en TikTok de que, cóchale, se lo hacen a uno, se lo hacen a otro. Pero dicen, ah, estos los extranjeros, ah, estos no hablan el idioma, mira, esta es morena, seguro que ni es de aquí. Si le digo algo ni me va a entender. Muchos, muchos latinos que viven en Austria ya hablan muy bien alemán, conocemos el idioma. Y por lo menos las palabras más interesantes e importantes como esas, como ya hice, que no sé qué. Todas esas ya las conocemos y las podemos reconocer en medio de una discusión. Entonces, claro, tú sabes si te están irrespetando o no. La finalidad de este video, chicos, es mostrarles un poco más de cosas que pueden estar enfrentando cuando emigren aquí. O si ya estás acá, de seguro te ha pasado. Déjame tu comentario. En TikTok me dejaron cientos de comentarios que les ha pasado. Que sí, en España, que incluso en Latinoamérica, que sí por allá, por acá. Pasan todos lados. Gente, hay en todos lados gente que no tiene buen ánimo. Y yo creo que lo más importante, que fue lo que yo hice en ese momento, es no dejar que eso penetre ni en tu corazón ni en tu día. Imagínense, 5 de la mañana, lo primero que me levanto es a ir al gimnasio y me pasa eso, me hubiese marcado el resto del día. Esa señora nos separamos, se volteó, mi novio hizo así, se fue y al final no pasó más nada. Y yo eso lo cerré. Yo estoy aprendiendo, hoy día en mi vida, a eso, a cerrar cosas. Hay algo que en este momento no me gustó o me llena de rabia, lo cierro. O sea, si no puedo resolverlo como eso, que la señora se fue. Muchos me dicen, ¿y se ha llamado a la policía? No, o sea, no fue un delito, no fue nada. O sea, señora, váyase, váyase. Yo voy al gimnasio, voy a trabajar, voy a lo mío. Usted haga su vida de un limón si quiere. Y es eso, cerrarlo y dejarlo ahí. Que no te amargue el día porque es muy fácil en estos países tan fríos, en muchos sentidos de la palabra, que tú empieces a llenarte de cosas y decir, a partir de ahora yo soy de esta forma. Por eso es que yo no me uno con tales grupos. Yo por eso, no, no cambies tu esencia. Algo que mi hermano siempre me escribía desde Venezuela antes de haberme decía, que nada cambia tu sonrisa. Y siempre gente que me conoce en persona, que me conoce de hace años, me dice, ya sé que nadie a ti cambia esa esencia que tienes. Y yo he cuidado muchísimo quién yo soy. Obviamente hay cosas que son inevitables, que cambias, que te metes una corazón un poco más dura, pero que nunca cambia tu esencia quién eres. Porque a veces esas cosas sí pueden ir cambiando tu personalidad y haciéndote una persona totalmente diferente a la que llegó aquí, que no es la idea. Si es para mal, no es la idea. Si es para bien, obviamente aceptémoslo y está súper chévere. Así que bueno, mis amores, era eso lo que les quería comentar. Todo bien, todo paz y amor. Al final yo me fui, hice mi gimnasio. Como les digo, hasta ahí quedó. Ni me acordaba más de eso hasta la noche que grabé el TikTok. Y hoy días después les hago este video. No sé cuándo va a salir. Pero sí, ustedes coméntenme por acá si han vivido experiencias similares. ¿Qué les parece este tipo de situaciones? ¿Ustedes cómo actuarían? Yo, o sea, yo esta vez sí, ¿qué? Pero en otros momentos respondería si yo fuese usted. Es como que yo jamás respondo porque yo no me rebajo. Esa era la Jesselina antes de eso. Pero bueno, ya tengo una historia que contarles, chicos. Nada, espero que se encuentren súper bien. Sigan adelante con sus sueños. Recuerden que me pueden contactar por todas mis redes sociales. Y síganme. En TikTok estoy súper activa. Síganme por ahí mis dos Instagram. Mi Twitter, que no lo uso mucho, pero ahí está activo. Y bueno, por aquí suscríbanse y activen la campanita. Que este año se vienen unas cosas, chicos. Oh my God. Estén atentos. Los quiero mucho y sigan adelante con sus sueños. Hasta luego. Adiós. Adiós.